En términos de su carrera tiene todos los ingredientes. Posee pasión, es lo suficientemente humilde como para trabajar duro. Es un buen tipo, ya es una estrella y está haciendo cosas increíbles. Cuando eres joven y muy bueno, el proceso es más rápido que la gente normal. Así que no es un tipo normal. Feliz por él. Cuando le sube la adrenalina es imparable. Me impresionó cómo Alcaraz se recompuso después del primer set, donde parecía muy estresado y era evidente que no podía jugar su tenis, que Novak dominaba la cancha. La forma en que regresó durante la final demuestra mucha madurez. A pesar de su corta edad, ya tiene mucha experiencia y sabe salir del apuro. Es el jugador más inteligente que ha jugado este deporte. Te esperas una gran derecha, intentas defenderte, pero al mismo tiempo intentas correr hacia adelante. Su bola es pesada. La gente dice que mi bola es pesada, les recomiendo que tengan en cuenta la de Carlos. Es muy difícil jugar contra él. Te enfrentas a grandes tiros y dejadas. Tienes que jugar profundo y preciso. No es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la solución para intentar ganarle. Tienes que jugar con laOS 3. Tienes que jugar con la